La exclusión en salud es un concepto muy complejo, es un concepto multidimensional, heterogéneo y también dinámico. Quisimos preguntarnos por qué las personas cuando se sienten enfermas no acuden a los servicios de salud causando morbilidad y mortalidad que pudieran prevenirse. Los resultados más contundentes está entre las causas que aluden las personas, las causas por las que no acuden al médico cuando se sienten enfermos y se auto excluyen del sistema. Es notable que a diferencia de hace 15 años cuando la gente afirmaba que la falta de dinero era el principal factor para limitarse de los servicios, hoy en día no lo es y en un 60% las causas aludidas se refieren a la calidad de atención y al sistema de salud. No deja de ser importante la falta de dinero, un 9% de las respuestas es parte de las razones por las que las personas se excluyen de los servicios de salud. Las limitaciones más importantes están entre la distancia del centro de salud, el tiempo de espera y llama la atención también que el idioma en que se les atiende es una razón por la que no se acude a los servicios de salud. Un segundo conjunto de resultados nos deja ver que hoy en día ya no es un factor el ser mujer o ser niño para excluirse de los sistemas de salud, es decir tenemos las mismas probabilidades de ser excluidos si somos hombres o somos mujeres. Es interesante también que hay un grupo de varones de edad mediana a partir de los 55 años que se encuentran muy poco atendidos por el sistema y hay otra serie de variables interesantes que se asocian a la falta de atención del sistema y a las decisiones de no acudir a los servicios y estos factores tienen que ver por ejemplo con la educación, la baja educación. Finalmente hay que destacar que las personas que sienten que no tienen recursos para poder acudir a un servicio de salud son precisamente personas que no tienen acceso a luz domiciliaria. Es un factor relevante y destacado entre aquellas personas que se sienten excluidas por falta de dinero y eso es un dato muy importante para focalizarse en este grupo y poder ayudarlas a acceder al sistema. Gracias por ver el video.